Chaparrita de mi vida Sabiéndote dónde estoy Los besos y las caricias que me diste y que te di Te las dejo chaparrita pa' que te acuerdes de mí Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes conspirando Que muy pronto volveré ¡Ay, chaparrita! No te quedes conspirando Que pronto vendré por ti Para llevarte conmigo Como te lo prometí Ya me voy, ya me despido, me voy pero volveré Recuerda lo que te digo Que todo te cumpliré Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes conspirando Que muy pronto volveré No te quedes conspirando No te quedes conspirando Gracias por ver el video.